Y dice así Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y a mi amo, a mi amor Y en tu mirada Esa realidad De tu voz oí Palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí mi equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú aquí Que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Seguimos con la palma Dice hey, hey, hey La campana Y el fin de semana Se déjame Ya la 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 Resdigo de traje De furia salvaje No amo mi piel Sí, oh, oh Puso la mañana Fue para morder Ay, oh, oh Pequemos a la salita Y el amanecié Llegó la fiesta Pa' tu roquita Toda la noche Lo pido en día Agua mañana Celorita En la maera Está pisada Haciendo furia Que se escuche Yeah Tambén Nada 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 De della Aunque Lo pido en día ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!